Es necesario investigar a todo el círculo cercano de la exalcaldesa. Él dio instrucciones, vetó gente, solicitó pagos. Es un delito que es complejo efectivamente de probar. Chavin Junior. De verdad. No se lo tomó mi poste tampoco, se quiere caminar tranquila. Joaquín Lavin Junior fue administrador municipal en Maipú, aunque él diga que no. Hay testimonios en la carpeta investigativa que dan cuenta de que era una persona bastante influente. Realmente es vergonzosa la situación en la que él está. Continúan apareciendo nuevas aristas en torno al caso de Katy Barriga y a los hechos de corrupción al interior de la municipalidad de Maipú durante su gestión. Pasó más tiempo administrando en Maipú que trabajando como parlamentario. Esta vez estaría involucrado nada más ni nada menos que su pareja, el diputado Joaquín Lavin Junior. Por supuesto, tráfico de influencias, contrataciones y delitos de fraude al fisco. ¿Qué podría arriesgar el diputado? ¿Qué pruebas tendría la Fiscalía para imputarlo? Los detalles a continuación. Apenas hace unos días nos enterábamos de la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente de reformalizar a la exalcaldesa tras la aparición de nuevos antecedentes. Es posible que se hayan descubierto quizás otras aristas investigativas que permitan ser comunicadas como nuevos delitos, por ejemplo, nuevos hechos de apropiación indebida, quizás nuevos fraudes que tengan que ver con algún tipo de maquinación fraudulenta para defraudar a la municipalidad. En este caso, ese déficit se generó de manera fraudulenta, consciente y conociendo cada uno de los detalles de cómo adulteraban la contabilidad por parte de la exalcaldesa y su círculo más cercano. Y en menos de 48 horas, una nueva arista vuelve a remecer a Katy Barriga. Lavin Junior. De verdad. No se lo tomó tampoco, se quiere caminar tranquila. Se trata de su cónyuge, el diputado de la UDI, Joaquín Lavin Junior, quien ahora también está bajo la lupa de la Fiscalía. El ente persecutor decidió separar aguas y abrir una nueva causa contra el actual parlamentario por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias sanciona a aquel empleado público que ejerce influencias sobre otro empleado público para obtener una decisión favorable a su interés. Esto es lo que la Fiscalía debiera acreditar eventualmente en el caso de Joaquín Lavin. Y es que al actual diputado se le acuñó el término el alcalde tras las sombras luego de que surgieran una serie de antecedentes que lo sitúan en un rol dentro de la municipalidad de Maipú donde habría tomado una serie de decisiones. Joaquín Lavin Junior fue administrador municipal en Maipú, aunque él diga que no. Así lo demuestran distintos documentos y distintos testimonios judiciales. Entre los antecedentes que se manejarían, se encontrarían tratos que habrían sido visados por el actual diputado, correos electrónicos que habría enviado Joaquín Lavin con copia a la entonces alcaldesa a altos funcionarios municipales, dando instrucciones sobre contrataciones y desvinculaciones de trabajadores, incluso de algunos que venían de las administraciones anteriores. Él dio instrucciones, vetó gente, solicitó pagos, hizo gestiones para contrataciones directas y pasó más tiempo administrando en Maipú que trabajando como parlamentario. Realmente es vergonzosa la situación en la que él está. Utilizaba correos para comunicarse con la administración municipal, con distintos funcionarios municipales, dando instrucciones, instrucciones que posteriormente eran firmadas por un abogado del municipio, como si hubiesen sido gestiones del abogado del municipio. La periodista y escritora Laura Alanda Eta lanzó un libro hace algunos meses donde, además de hablar de las aristas de esta investigación, retrata cómo era la relación entre Joaquín Lavin Jr. y Cati Barriga al interior del municipio de Maipú. Ellos tienen una relación bien tóxica, diría yo. Creo que es súper importante hacer hincapié en que Joaquín Lavin hijo ocupa un modo de funcionamiento en Maipú que está íntimamente ligado con la producción de eventos y la gestión de, hacían de todo, cuántos eventos se les ocurría y todo muy grandilocuente y todo muy caro, porque a través de esos contratos de trato directo ellos se beneficiaban económicamente y se beneficiaba a sus círculos cercanos. Además, en lo cotidiano o en lo más chimuchina, si tú quieres llamarlo así, la relación de ellos dos afectó a muchos trabajadores. Pero más allá de sus problemas como pareja, la periodista señala que habrían existido varios episodios de maltrato, tanto de Cati Barriga como de Joaquín Lavin Jr. hacia algunos funcionarios. Hay trabajadoras que fueron maltratadas, que fueron ninguneadas, hay trabajadores que fueron golpeados por la misma alcaldesa, objeto de burla de la pareja, y entre todas esas situaciones, muchas situaciones de celos patológicos de parte de ellas que afectaron el trabajo, el funcionamiento y la salud mental de funcionarios de Maipú. Efectivamente han dado cuenta de episodios de maltrato, de agresiones físicas y psicológicas por parte de la exalcaldesa. Una de ellas es una imputada en la presente causa, que es la periodista Andrea Monsalve, quien señaló que había sido agredida por la exalcaldesa y que posteriormente había firmado un acuerdo de confidencialidad. Y es que precisamente existen declaraciones de ex trabajadores del municipio que forman parte de la carpeta investigativa y que habrían dado cuenta sobre el rol que tenía Lavin Jr. en las decisiones administrativas del municipio, un papel que no le correspondería. Sí hay testimonios en la carpeta investigativa que dan cuenta de que era una persona bastante influente en la gestión de la exalcaldesa, pero eso únicamente lo tenemos a partir de testimonios. Katy Barriga no es una mujer tonta, es una mujer inteligente. Yo siempre he sido súper clara en eso, porque con ese juego medio tontito, medio inocentón, pareciera de repente que es más influenciable o manipulable de lo que es. No creo que lo sea. Pero evidentemente aquí hay una maquinaria de defraudación que es tan profunda que hay que tener conocimiento del trabajo público, del entramado que hay detrás de la administración pública. Y creo que Katy Barriga no lo tiene, por lo que yo presumo y creo, y es labor de la justicia demostrarlo, de la fiscalía particularmente, que Joaquín Lavín, hijo, fue mucho más que solo un compañero de administración de Katy Barriga. Una serie de hechos que la fiscalía deberá aprobar para así poder establecer si Joaquín Lavín Jr. también deberá ser investigado en este caso. Cuando uno revisa además los antecedentes que existen en transparencia activa de ambas municipalidades, de Las Condes, en el caso de Joaquín Lavín Padre, y de Maipú, en el caso de Katy Barriga, te das cuenta que se repiten las mismas empresas, los mismos beneficiarios, los mismos modus operandi, los mismos tratos directos. Entonces aquí hay una forma de defraudar que es específica y que está repetida y replicada en ambos municipios. Es decir, que ejerció influencia sobre otro empleado público, en este caso la alcaldesa, pero lo complejo es que es para obtener una decisión que fuera favorable a sus propios intereses y eso requiere necesariamente un interés del tipo económico o algo semejante. No basta simplemente que se trate de una influencia para obtener una decisión del tipo político, en la contratación o no de una persona. Es un delito que es complejo efectivamente de probar. Pero, ¿qué podría pasar con el parlamentario en caso de comprobarse la existencia de tráfico de influencias y el delito de fraude al fisco al interior del municipio de Maipú? Si es que la fiscalía eventualmente entendiera que hay antecedentes para formalizar investigación, en este caso debiera además solicitar el desafuero. Esto por cuanto el señor Joaquín Lavín es un diputado de la República y como tal goza de este privilegio. Claramente no han sido días fáciles para la exalcaldesa. Este jueves 22 de agosto, su defensa intentará rebajar la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumple desde enero pasado, tras su formalización. La fiscalía solicita al tribunal una audiencia para precisar ciertos hechos que ya han sido comunicados con antelación. Es decir, precisar ciertos montos del fraude que se ha comunicado y que se inició con la investigación o precisar ciertos hechos o maquinaciones que fueron objeto de formalización en una primera oportunidad. Y además de eso, deberá enfrentar la solicitud de la Fiscalía a una reformalización luego de que la fiscal a cargo del caso, Constanza Encina, recibiera un informe de Contraloría de las cifras del desfalco municipal. Un antecedente que no cayó muy bien en la defensa de Catibarriga. El abogado de la exalcaldesa señaló en nuestro programa que dicho informe no solo se reduce a las cifras del déficit municipal, sino que también tendría otra información relevante. Por lo tanto, para uno opinar, indicar, digamos, de que si hay algún delito no tiene que hacer una lista destructiva de los 26 tomos y no de piezas aisladas. A mí me llama mucho la atención que se esté explicando este informe de Contraloría que es un informe parcial, es un avance. No es un informe definitivo, por lo tanto tiene que ser complementado con información adicional. Cuando ese informe es reservado, es decir, es solamente público para las partes. El déficit que había dejado la exalcaldesa en su círculo más cercano ascendía a casi 31 mil millones de pesos. Esa no era información que hayamos inventado nosotros o como ha querido establecer la defensa que se trataba de una persecución política. Nosotros nos basamos en antecedentes propios de Contraloría y entiendo que este jueves se dará a conocer un nuevo peritaje de Contraloría que lo que nosotros esperamos y es lo que hemos puesto a disposición del Ministerio Público a partir de todos los requerimientos de información que le ha hecho al municipio y que la propia perito también de la Contraloría ha hecho al municipio es acceder a todos los sistemas de la municipalidad. O sea, aquí no hay en ningún caso y por instrucción del alcalde algún sesgo político. Días complicados para la exjefa comunal. No solo por estar a pocas horas de esta audiencia de reformalización sino que además de eso la primera semana de septiembre deberá enfrentar su primer interrogatorio con la fiscal a cargo del caso. Estamos convencidos que la imputación que nosotros hicimos en nuestra querella respecto al monto del déficit que dejó la exalcaldesa durante su gestión sean los 31 mil millones de pesos que nosotros señalamos. Recordemos que en estos momentos la exalcaldesa se encuentra con arresto domiciliario total desde enero pasado tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. ¿Qué es el supuesto déficit de los 31 mil millones proviene, se generó, se fabricó desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021? Nada. Una serie de antecedentes que para justificar que doña Katy Barriga en libertad podría perjudicar la investigación realizando maniobras con tal fin, tales como amenazar o instruir a determinados testigos a que modifiquen quizás su declaración. Una de las cosas más lindas que he tenido como alcaldesa es poder ayudar a cumplir su sueño con trabajo, con esfuerzo, con maldición. Millonarios viajes, eventos costosos, producción de miles de peluches. Hay cajas arrombadas en bodegas justamente con estos peluches que hoy día no sabemos qué hacer ni qué destino van a tener, pero esta es la plata municipal para fondos municipales para poder que niños y niñas y estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación y hoy día se gastan en esto. Además de 17 millones de pesos en follas que se compraron durante su gestión, son sólo parte de los cuestionados gastos que hoy existen en contra de la gestión de barriga. Se realizó una compra de mil collares de cristales Sarovsky, collares que por cierto no tienen un propósito municipal alguno, que Contraloría en su informe final 350 determina que es una compra que fue improcedente. no lograron justificar de forma alguna a quienes habían sido entregados esos collares y tanto es así que testigos de la alcaldía declaran directamente que esos collares fueron entregados directamente a la ex alcaldesa que los guardaba y los conservaba en una caja fuerte en el interior de su oficina. Esto es súper complicado la verdad porque yo tengo la mejor disposición como le dice ayer con la prensa pero sabes que desde la casa ahora estoy en un estacionamiento no se puede bajar y finalmente las intenciones de preguntar no sé qué quieren preguntar. Estoy en un momento que es serio y que no lo han cubierto de la manera que se tiene que cubrir entonces yo veo esto entiendo que es el trabajo de los periodistas siempre he tenido la mejor disposición pero siento que no tienen para qué hacer esto. Yo estoy sentada atrás de mi auto porque tengo cámaras por todos lados. Desde aquella instancia la ex alcaldesa quedó con la medida cautelar que le prohíbe salir de su casa. Una medida que no ha estado exenta de polémicas ya sea por los incumplimientos de dicha cautelar cada vez que Carabineros necesitaba chequear su presencia en el domicilio y por las críticas de los constantes videos que sube a sus redes sociales realizando distintas actividades en su casa. Lo primero que hacemos generalmente en la casa de los demás y aquí después de hacer la activación yo me hago unos guaflecitos pero son los guafles saludables. Algo que ha generado una serie de cuestionamientos sobre cómo ha operado la justicia frente a la actual situación de Catibarriga. Los diputados han estado en arresto domiciliario abonando tiempo para sus condenas en el patio de sus casas que tienen piscinas a veces al borde de la piscina del verano. Yo no voy a cuestionar el hecho de que su hijo necesite terapia o que necesite que su mamá lo acompañe a esta terapia si el punto es que este caso ha sido tan escandaloso. Un caso del que siguen apareciendo nuevos antecedentes y que ahora sumaría al diputado Joaquín Lavín Jr. quien también deberá enfrentar la investigación de la Fiscalía. Para este jueves se espera la audiencia que podría rebajar las medidas cautelares de Catibarriga y además su reformalización. Nosotros manifestamos antes de la audiencia de formalización que se trataba del caso de fraude al fisco más grande en la historia de las municipalidades de nuestro país porque en ningún caso al menos hemos conocido un fraude que hacienda a 31 mil millones de pesos y por maniobras que nosotros describimos muy en detalle en la querella y que posteriormente el Ministerio Público decidió formalizar. ¿Podrán cambiar ahora las condiciones tanto de Catibarriga como de su cónyuge? Sin duda una historia que sigue sumando capítulos y que dentro de los próximos días podrían revelarse nuevos antecedentes cruciales para esta investigación. ¿Existe un déficit previo a la administración de Catibarriga? Sí. ¿Que ese supuesto déficit de los 31 mil millones proviene, se generó, se fabricó desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021? Nada. Es posible que se hayan descubierto quizás otras aristas investigativas que permitan ser comunicadas como nuevos delitos, por ejemplo, nuevos hechos de apropiación indebida, quizás nuevos fraudes que tengan que ver con algún tipo de maquinación fraudulenta para defraudar a la municipalidad o bien algún tipo de destino de los dineros que no estaban autorizados. Un nuevo remesón sacude al caso Catibarriga. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó revisar las medidas cautelares de la exalcaldesa y su reformalización tras la aparición de nuevos antecedentes. ¿Cuál sería esta nueva información que recopiló el ente persecutor durante las últimas semanas? ¿Existe un nuevo delito que podría complicar aún más la situación de Barriga? Los detalles de este nuevo capítulo en el siguiente informe. Una nueva información surgió durante los últimos días en torno al caso de Catibarriga quien por estos días se encuentra con arresto domiciliario tras su formalización. Aquí estoy ya llegando tarde y sale como tipo cuatro de la mañana postezando obvio. Lo primero que hacemos generalmente en las casas es lo mejor de Márcia. Bueno. Y aquí después de hacer la activación yo me hago unos guaflesitos pero son los guafles saludables todo otro juego. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido ya. Uno, dos. En medio de la investigación tras las acusaciones en su contra por el presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su administración como alcaldesa de Maipú aparecieron nuevos antecedentes vinculados los que implicarían nuevos delitos. Derechamente solicitar al tribunal una reformalización para imputar nuevos hechos delictivos es decir nuevas figuras delictivas que se han ido descubriendo durante el curso de la investigación y posterior al inicio de la formalización que dispuso en definitiva su arresto domiciliario total. Pero, ¿cuáles serían estos eventuales nuevos delitos? Por ejemplo nuevos hechos de apropiación indebida quizás nuevos fraudes que tengan que ver con algún tipo de maquinación fraudulenta para defraudar a la municipalidad o bien algún tipo de destino de los dineros que no estaban autorizados. Por ello es que la Fiscalía de Alta Complejidad decidió formalizar a la otrora alcaldesa y a otros cinco involucrados en la investigación. La Fiscalía solicita al Tribunal una audiencia para precisar ciertos hechos que ya han sido comunicados con antelaciones. Es decir, precisar ciertos montos del fraude que se ha comunicado y que se inició con la investigación o precisar ciertos hechos o maquinaciones que fueron objeto de formalización en una primera oportunidad. En ese mismo sentido, la fiscal a cargo del caso Constanza Encina reveló que tras recibir un preinforme pericial contable elaborado por la Contraloría General de la República, se mostró un análisis más detallado sobre el déficit financiero que habría dejado la ahora ex jefa comunal tras administrar el municipio entre los años 2016 y 2021. ¿Existe un déficit previo a la administración de Cateo Barriga? Sí. ¿La modificación de los CDP se realizaba en las administraciones anteriores? Sí. ¿Alguno de esos se preguntó o se ahondó en las distintas declaraciones que tomó el Ministerio Público desde que el 24 de noviembre en adelante asumió o pidió la audiencia formalización? Ninguna. ¿Qué es el supuesto déficit de los 31.000 millones proviene, se generó, se fabricó desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021? Nada. Según este informe, el déficit ascendería a los 30.600 millones de pesos. Si un peritaje contable ha establecido que el déficit que existe en la municipalidad es superior a los 30.000 millones, hay que esclarecer finalmente de qué manera se produjo ese déficit en la municipalidad, en las arcas fiscales. Es decir, si hubo fraude ahí, en ese perjuicio que finalmente se provocó con estos 30.000 millones que están hoy día al parecer sin justificación. Precisamente esta cifra sería determinante para establecer si esta deuda provenía del periodo de administración anterior o solo corresponde al de Barriga. Es posible entender que la fiscalía hoy día pueda tener a partir de esta investigación más afinado el monto del perjuicio que se ocasionó y si ese perjuicio es atribuible o no a la administración de la imputada que es Cati Barriga. En caso contrario, evidentemente que si no es bajo su administración, esto corresponderá en términos de responsabilidad penal eventualmente a quien estuvo antes de ella en la municipalidad. Y es que tal como señaló la fiscal, se podrá también determinar si efectivamente se estaba ocultando la información de contabilidad tal como dieron cuenta varias declaraciones de testigos e informes de la propia municipalidad de Maipú. Evidentemente tendrá que ver ahí su responsabilidad y si hay efectivamente una responsabilidad de alcaldes anteriores o alcaldes posteriores, evidentemente que lo va a arrojar la investigación. Sin embargo, la defensa de Cati Barriga cuestionó estos hallazgos y por ello solicitó una audiencia para dejar sin efecto el arresto domiciliario total que Barriga enfrenta desde su formalización en enero pasado. Por cierto que la defensa también tiene derecho a pedir la revisión también de esta medida cautelar e intentar rebajarla, es decir, que ella salga del arresto domiciliario total o que resulte en definitiva como con una medida cautelar de arresto domiciliario parcial. ¿Quién la venga juniors? De verdad. No, pero usted va muy poco, tampoco, quiero caminar tranquila. Quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar. De verdad se los pido. Una pura pregunta. Fue el pasado 16 de enero que tras años de especulaciones la alcaldesa de Maipú Cati Barriga fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Una investigación que la mantiene como imputada por un déficit financiero que tal como le comentábamos asciende a los 31 mil millones de pesos que habría dejado su administración en el municipio de Maipú. Toda una serie de antecedentes que para justificar que doña Cati Barriga en libertad podría perjudicar la investigación realizando maniobras con tal fin tales como amenazar o instruir a determinados testigos a que modifiquen quizás su declaración. Se realizó una compra de mil collares de cristales a Romsky collares que por cierto no tienen un propósito municipal alguno que contraloría en su informe final 350 determina que es una compra que fue improcedente que no lograron justificar de forma alguna a quienes habían sido entregados esos collares y tanto es así que testigos de la alcaldía declaran derechamente que esos collares fueron entregados directamente a la ex alcaldesa que los guardaba y los conservaba en una caja fuerte en el interior de su oficina. En estos momentos la ex alcaldesa se encuentra con arresto domiciliario total una medida que no ha estado exenta de polémicas ya sea por las veces en que Carabineros ha ido a su domicilio a chequear el cumplimiento de la cautelar impuesta además de las críticas en redes sociales por los constantes videos que Barriga sube desde la tranquilidad de su casa. Estoy aquí costurando y bueno tengo la primera parte que es la cintita con el tercio pelo. La hemos visto haciendo deporte bailando dando recetas de comida y cariñosamente junto a su pareja. Pero ¿qué podría arriesgar ahora Katy Barriga? ¿Podría permanecer con el arresto domiciliario o cambiar solo a un arresto nocturno o por qué no pensarlo? ¿Podría la Fiscalía pedir su prisión preventiva? Veo difícil que el tribunal pueda modificar la medida cautelar que rige hoy día respecto de la imputada Katy Barriga ya se encuentra con un arresto domiciliario total no han existido mayores inconvenientes respecto al cumplimiento de dicha medida cautelar por ejemplo no han existido incumplimientos graves o reiterados. No es primera vez que la Fiscalía realiza una solicitud para cambiar las condiciones de Katy Barriga. Fue a través de este comunicado el pasado 3 de mayo que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitaba una audiencia de revisión de cautelares de la imputada exalcaldesa por incumplir la medida cautelar de arresto domiciliario. En ese momento se detallaba que los incumplimientos se produjeron en el mes de abril los días viernes 12 martes 23 jueves 25 y domingo 28. Llamas de una alcaldesa donde realmente como lo dije muchas veces pareciera que ella vivía o en un mundo paralelo o se sentía intocable o se sabía intocable. En ese entonces Carabineros notificó al tribunal que la exalcaldesa de Maipú no atendió a los funcionarios que revisaban su arresto domiciliario en estas cuatro ocasiones. La primera fue el 12 de abril en Mayuco cuando el jefe de la tenencia informó que Katy Barriga no atendió a los policías cuando se realizó un control a las 2 con 48 minutos. El siguiente incumplimiento se da 11 días después el 23 de abril cuando a la 1 con 22 horas de la madrugada de ese día la también ex bailarina tampoco atendió a los oficiales que a esa hora realizaban el control de las medidas. El tercer incumplimiento ocurrió el 25 de abril dos días después de la anterior donde también se realizó una visita a Barriga a las 3 de la mañana con 11 minutos momento en que tampoco abrió su puerta y el último incumplimiento registrado fue el 28 de abril luego de que la requerida no atendiese al personal policial para realizar el respectivo cumplimiento después de que la visitaran a las 6 de la mañana con 48 minutos. En ese momento el abogado de Katy Barriga salió en su defensa y argumentó que la ex alcaldesa no tenía timbre en su casa y como su hijo menor padece trastorno de espectro autista no puede tener el teléfono con sonido mismo argumento que en febrero pasado utilizó para interrumpir su arresto domiciliario para concurrir con su hijo a sesiones de hipoterapia en la playa del Quisco. Yo no voy a cuestionar el hecho de que su hijo necesite terapia o que necesite que su mamá lo acompañe a esta terapia. Si el punto es que este caso ha sido tan escandaloso principalmente por los montos involucrados y además es algo que hoy día la gente conoce. Por todos estos hechos es que la Fiscalía solicitó en mayo una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares donde debió justificar los incumplimientos además de revisar el aumento de plazo de la investigación. Independiente que sea un hecho adicional un hecho delictivo adicional que se le comunique me parece que no debiera modificar el arresto domiciliario total que rige a su respecto y por lo tanto esto se debiera mantener quizás hasta el término de la investigación que tiene un plazo máximo de dos años y posteriormente ver esta situación una vez que la causa avance hacia un juicio oral. Esto es súper complicado la verdad porque yo tengo la mejor disposición como lo dice ayer con la prensa pero sabes que desde la casa ahora estoy en un estacionamiento no se puede bajar y finalmente las intenciones de preguntar no sé qué quieren preguntar yo estoy en un momento que es serio y que no lo han cubierto de la manera que se tiene que cubrir entonces yo veo esto entiendo que es el trabajo de los periodistas siempre he tenido la mejor disposición pero siento que no tienen para qué hacer esto yo estoy sentada atrás de mi auto porque tengo cámaras por todos lados Cati Barriga deberá someterse nuevamente a los tribunales podrán cambiar ahora sus condiciones pedirá la fiscalía la prisión preventiva para la exalcaldesa cuáles podrían ser las penas que podría arriesgar por todos estos delitos que hoy la tienen como imputada